Bueno, amigos, el objetivo de hoy es demostrar que estamos en una revolución, ¿vale? Como en casi todas las revoluciones, la gente que vivía esa revolución no era consciente ni siquiera que era una revolución. La perspectiva histórica nos permite ver que efectivamente era algo grande, ¿no? Entonces vamos a empezar haciendo un pequeño ejercicio. Nos damos que procedemos 500 años. La empresa lleva unas cuantas décadas inmersas y os pide más uno de vosotros que hayáis hecho una ponencia, una charla sobre la escritura. Y la charla se llama Nuevas Oportunidades de Negocios para Artesanos. Los artesanos son los empresarios de aquella época. ¿Cómo podéis transmitir el potencial de los recursos a la inmersión de la inventa? Podéis decir que si aprenden a leer y a escribir, van a poder llevar la contabilidad de su negocio, van a poder leer nuevas obras, van a poder hacer que sus clínicas sean mejores, ¿no? Pues dirán seguramente, bueno, si toda la vida yo llevo haciendo mis paroles de la forma que yo quiero, ¿no? ¿Para qué necesito esto? Ahora que tenemos una perspectiva histórica vemos la revolución que se puso en la inventa. Bueno, la conferencia de hoy, esta charla es muy parecida en ese sentido. Hay nuevas oportunidades de negocio a través de las nuevas tecnologías. Es un poco ambicioso el título y de hecho toda la charla está concentrada ahí. Entonces lo que vamos a hacer es dividirlo en distintas partes, distintas secciones. Vamos a empezar explicando un poco esto de inteligencia. ¿Qué es? Luego pasaremos a ver qué es esto de migración de paradigmas? Los paradigmas que ha habido a lo largo de la historia. Voy a poner algún ejemplo para poder compararlos con lo que está pasando hoy en día. Al final tiene un poquito de tecnología cloud. Y, bueno, yo soy ingeniero superior de telecomunicaciones. Llevo mucho tiempo trabajando con centralizas. Hay un proyecto que se llama Rolotel que empezamos haciéndolo con tecnología clasica con servidores y lo pasamos a la nube. Esa es la parte práctica que quiero transmitir. Vamos a ver los problemas que tuvimos para hacer esa migración, las ventajas que tuvimos. Vamos a analizar un poquito de históricos. Bueno, pues empezamos con inteligencia. Hay muchísimas escuelas de inteligencia que lo clasifican de forma distinta, que hablan en el mundo de la psicología, en el mundo de la inteligencia artificial. ¿Vale? Pero la definición más comúnmente aceptada es la capacidad de resolver problemas. ¿Vale? Que no es poco. Bueno, el enfoque que vamos a dar aquí es un poco más evolutivo. Vamos a clasificar inteligencia en tres grados distintos. El primer grado es inteligencia genética. Es el que se tiene por el hecho de haber nacido, simplemente. Por ejemplo, una beba tiene el problema de alimentarse y de sobrevivir. Y hace las cosas que hace porque se le han enseñado, ¿no? Es porque ha nacido con esa información genética. A eso lo comparten algunos animales, como por ejemplo, saltamontes. ¿Habéis visto cómo ha venido una boca aburrido? Es una forma simple de inteligencia, pero no lo debemos subestimable. Hay algunos animales de cambio, por ejemplo las hormigas y las abezas, que tienen unas organizaciones muy complejas. Y todo se basa en inteligencia genética. Esta clasificación que estoy haciendo, a ver, no es que haya alguno que diga, bueno, hasta aquí viene la genética y luego pasamos a otro tipo de inteligencia sí o sí. ¿Vale? En el ser humano se ven todos los tres tipos de inteligencia. Por el hecho de haber nacido sabemos hacer algunas cosas. La siguiente tipo es inteligencia concreta, también llamada inteligencia práctica. Esto lo tienen los animales superiores. ¿Vale? Los definen, los datos, los mamíferos. Y tienen dos procesos de aprendizaje fundamentales, que son la alimentación, los padres le enseñan a los hijos, ¿no? Y el ensayo y error. ¿Vale? El ensayo y error consiste en que el animal, o nosotros mismos, porque nosotros también tenemos este tipo de inteligencia, necesitamos manipular un objeto físico. ¿Vale? Lo manipulamos de varias formas hasta que damos con la tecla y encontramos la solución al problema. Hay muchos experimentos, Héctor, que el animal, dandole a un botón, consigue que caiga la comida. ¿Vale? Pues lo que hace el animal es empezar a agarre a todo lo que pilla hasta que le da botón. Cuando le da botón, ve que cae el alimento, come y la física ya sabe cómo resolverlo. Ese problema. ¿Vale? Porque tiene memoria. Bueno, y por último, pero no menos, es la inteligencia exacta. Esto es una característica propia del ser humano. Y esta es la definición. Es la capacidad de resolver los problemas eligiendo previamente la solución adecuada. Esto es una cosa mágica. Esto de previamente, es decir, tenemos un problema y de entre todas las posibilidades vamos y directamente encontramos la solución. Esto, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Bueno, pues, resulta que el ser humano tiene un duplicado del mundo en su cabeza. Hay una cosa que se llaman objetos abstractos. ¿Vale? Si yo hago así, a todos nos sugiere la idea de un plátano, ¿verdad? Bueno, si esto lo hago con un mono, el mono no sabe a qué me refiero. Porque el mono no tiene esa idea de plátano en la cabeza, en su mente. Nosotros sí. Esos objetos tienen muchas características. Por ejemplo, color. El objeto puede ser un coche. El coche puede ser rojo, amarillo. ¿Vale? Pero ahí, ese objeto puede tener algunos objetos. Son ruedas. Cada uno con sus proyectas artísticas. Pero hay una cosa que es mágica. Que es la interrelación entre objetos. Las nociones que hay entre un objeto y otro. ¿Cómo se interrelacionan? Y hay millones de objetos. Es decir, que el derecho está preparado para poder interactuar con millones de objetos a la vez. El sistema de medios humanos está formado por neuronas. Fijaros que las neuronas se comunican con muchas neuronas a la vez. Es perfecto para integrar esas relaciones que hay entre los objetos. Bueno, esto, que se dice pronto, pero ya tiene un montón de consecuencias. Y es fantástico. Por ejemplo, tenemos una herramienta que es increíble. Que es el lenguaje abstracto. Ahora, ya que tenemos la imagen mental de los objetos, pues vamos a asignarle un sonido a cada objeto. ¿Vale? Sonido, una palabra, ¿no? Plátano. Todo el mundo sabe lo que es un plátano. Pelota. Todo el mundo sabe lo que es una pelota. Pero en que estos objetos residen en nuestra mente, tenemos un código común para referirnos a eso. Es decir, ¿existe un objeto pelota en cada uno de nuestros mentes? O existe un único objeto pelota en no sé dónde que todos entendemos. ¿Vale? Es una especie de... Quiero saber dónde. ¿Dónde está ubicado eso? Ubicación. Platón lo llamaba el mundo de las ideas. ¿Vale? Es como si estuviera flotando en el aire fuera común a todo el mundo y todos entendemos cuáles son esos objetos. Hay algunos autores que lo llaman la cuarta dimensión. Para explicar un poco lo que es la cuarta dimensión ¿Vale? Yo quería usar un ejemplo recurrente, ¿no? Que se utiliza en ciencia y en ciencia de ficción. Las tres dimensiones que tenemos son ancho, alto y profundidad. ¿Vale? No tenemos capacidad para saber qué es la cuarta dimensión. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Imaginamos unos seres que viven en dos dimensiones. Por ejemplo, unas hormigas cuyo... viven en un mundo que es una hoja de papel. ¿Vale? Ellos caminan para adelante y no son conscientes de la tercera dimensión. No pueden ir hacia arriba o hacia abajo. La hoja de papel no sabe que existe arriba o abajo, pero sabe que existe lado a lado y profundidad. Bueno, pues su mundo podría estar plegado así. Y ellas darían vueltas creyendo que están avanzando, pero en realidad están yendo en círculo. ¿Qué pasaría si en esta hoja de papel hay un pinzamiento? Así. ¿Vale? Para ir del punto A al punto B tenemos dos opciones. Uno es seguir el camino por la dimensión que nosotros conocemos. U otro es ir a través de la tercera dimensión al atravesar la hoja de papel y llegar al otro punto. Es decir, que el punto A y el punto B están al lado en la tercera dimensión. ¿Vale? La cuarta dimensión, también llamado hiperespacio, no sé si esto ya empieza a sonaros, hace que haya objetos que estén muy distantes, aparentemente. ¿Vale? Como las hormigas de punto A, todos tienen que recorrer un camino muy largo. Pero en realidad están muy cerca, en esa cuarta dimensión. ¿Os suena el hipertexto? ¿Vale? El HTTP es el protocolo de transmisión de hipertexto, que reside en el hiperespacio. Y tiene una característica muy interesante. Y es que está formado, entre otras, por hipervínculos. Un hipervínculo es un método para poder caracterizar un documento que está muy lejos, con un solo clic. ¿Vale? Está justo a un lado, ¿verdad? Es un solo clic. Bueno, pues estos objetos exactos, estas ideas, hemos dicho que es, un decía que el mundo de la escena, otros dicen que es el hiperespacio, y otros, lo llaman nube, o clave. Y hasta aquí puedo leer, como en el 1-2-3. Justo cuando se empezaba por el interesante, es que no tengo corazón. Bueno, pues, vamos a pasar al siguiente punto. Migración de maravilla. Luego vamos a romper, no os preocupéis. Vamos a volver al otro, y vamos a ver qué encaja, cómo encaja todo. Los paradigmas es cómo se hacen las cosas. ¿Vale? Normalmente nosotros hacemos las cosas que hacemos porque hemos aprendido a hacerlas así. Hasta que viene una revolución, un cambio. Para hacer la comparación, qué mejor que la revolución industrial. ¿Vale? Esta es la primera migración de maravilla que vamos a explicar. En la segunda vida del siglo XVIII, empezaba a aplicarse la máquina de vapor a la industria. Y, bueno, lo conocemos todo el mundo, ¿no? Los telapes, las grandes fábricas. Fue la mayor revolución de la humanidad desde el Neolítico. Ahora mismo tenemos esa perspectiva histórica y podemos decir que fue una cosa increíble. ¿Vale? Pero el inventor de la máquina de vapor se arruinó. Se arruinó. Nadie veía el potencial de eso. Y además, luego consiguió que se lo financiara un empresario rico, ¿no? Por un precio abusivo. Se quedaba con dos tercios de los derechos. Bueno, pues ese empresario se aburrió, se aburrió, no había dado la idea, ¿vale? Entonces, abandonó el proyecto y fue un segundo empresario el que retomó. Gracias a eso tenemos la revolución industrial. Es difícil ver lo que es una revolución cuando está adentro. Bueno, pues, esta fue la primera parte de la revolución industrial. Pero luego llegó una segunda revolución industrial. de la segunda mitad del siglo XIX. Con, entre otras cosas, la introducción de la electricidad de forma comercial. ¿Vale? Edison fue el primero que se va a comercializar electricidad. Estaba basado en convivencia continua. Era una mejora tremenda porque antes en las fábricas la máquina de bajón es sucia porque se alimenta de carbón y madera. Estaba dentro de las fábricas. Pero todo el mundo refiere a un de hubo, ¿no? Esto es mucho más limpio. El generador se puede poner fuera y dentro hay motores eléctricos más silenciosos, más eficientes, mucho mejor. Pero no se podía transportar fácilmente de una a otra porque se perdía mucha potencia por el tiempo después. El archienemigo de Edison. Hubo una guerra ahí tremenda. Y inventó la corriente alterna. Edison inventó la silla eléctrica para demostrar que la corriente alterna era guinola. Para hacer que no se implantara la corriente alterna. Pero la corriente alterna permitía, transmitía energía a puntos muy distantes. Incluso de una ciudad a otra. y eso fue la auténtica revolución. Porque a partir de ese momento las empresas, hasta ese momento mejor dicho, solamente las grandes empresas que tenían mucho capital podían invertir en tener una máquina de vapor o un generador eléctrico para poder ponerlo en su industria. Pero a partir de ese momento surgieron empresas que se dedicaban a la producción eléctrica y la distribuían a través de cables a toda la ciudad. Entonces los usuarios finales pagaban un pequeño coste por el uso de esa electricidad sin tener que hacer una gran inversión. Es decir, fue la primera vez que pequeñas y medianas empresas, incluso particulares, pudieron beneficiarse de las ventajas de la electricidad. Cuando decimos qué ideas de negocio se podían generar ahí. Pues las pequeñas empresas podían utilizar todo el potencial que estaban utilizando las grandes empresas en el mismo momento. Bueno, pues ahora nos encontramos en un momento similar. A ver, es la segunda información de la informática. Se puede comparar el ordenador con la máquina de vapor. En el mundo de las empresas se utilizaran servidores. Si tú querías tener correo electrónico, por ejemplo, tenías que hacer una inversión de un servidor y correo electrónico en tu empresa. Si querías tener ficheros compartidos y todo eso, pues otra gran inversión. Al principio cuando salió estos servidores eran carísimos. Hoy en día un servidor te cuesta 3.000, 4.000, incluso 5.000 euros. Para tener correo electrónico. Ha llovido mucho desde entonces, ¿no? Bueno, resulta que ahora ha cambiado un poco de cosas. En la primera mitad del siglo XXI, esto empezó un poquito antes, pero ahora es cuando es realmente fuerte. Ha ocurrido una cosa parecida a lo que sucedió es la segunda revolución industrial. Es decir, que hay empresas especializadas en tener los servidores. Fijaos aquí, este es un centro de datos. ¿Qué es donde sepan los servidores? Un servidor, para quien no sepa lo que es, es un ordenador muy potente, que está todo el día encendido y que da un servicio. ¿Vale? Bueno, como soy técnico, muchas veces he metido a poner algunas palabras que no... que a lo mejor no son comunes, así que si escucháis algo que no os hace ser parido que es, me paráis y me lo decís, ¿no? Esa única cantidad de servidores hay aquí. Son pasillos y pasillos llenos de servidores, centralizados. Ahora ha pasado una cosa parecida, y es que en lugar de tener los servidores en tu empresa o en tu casa, están centralizados y tú pagas por el servicio de tener esos servidores. No hace falta inversión. ¿Vale? Es un pago mucho menor. Ocurre lo mismo que ocurría en la segunda revolución industrial. Ahora los pymes e incluso los particulares y las asociaciones, por ejemplo, pueden utilizar tecnología que antes estaba reservada solamente para las grandes empresas. Y esto es una revolución. Vamos a ver en qué consiste la tecnología clave. ¿Vale? Ya he dicho un poquito de eso de concentrar la potencia de cálculo en sitios especiales, pero vamos a ver en qué consiste. Bueno, según que habéis oído, habéis usado todos parte de esta tecnología clave, porque se está empezando a imponer, estamos en mitad de la revolución y sin ni siquiera ser conscientes. WebPay, por ejemplo. Antiguamente se utilizaba correo electrónico basado en servidores, ¿no? Ahora entramos en una página web, y ya tenemos nuestro correo electrónico ahí, sin tener que hacer ninguna inversión, y muchas de las empresas sin dar vídeos. ¿Vale? Youtube, para montar un sistema de video streaming, es decir, el vídeo en tiempo real, hacía una inversión tremenda. Servidores especiales, con contenido especial, ahora tenemos YouTube, accediendo a una página web. ¿Vale? Lo que estoy diciendo es la diferencia entre el paradigma anterior y este paradigma. Google Docs, no tenemos ni siquiera que comprar un programa especializado para ver documentos. La vamos a una máquina web, y además lo tenemos relacionado en discos duros virtuales. Ni siquiera tenemos que comprar un servidor ni un ordenador para tener relacionada nuestra información. Está claro. Sistema de videoconferencia en la nube. Bueno, para montar un sistema de videoconferencia antiguamente, bueno, de 100.000 euros en adelante, es la inversión mínima que falta. Ahora es la tuya. Google Docs es el centro que hemos desarrollado en nuestra empresa desde hace ya bastante tiempo. Es un sistema de centralitas, ¿vale? Que va la voz a través de la nube. Igualmente hacía falta comprar centralitas muy caras que ahora están en la nube. Bueno, la clasificación más común de la tecnología Cloud suele ser esta división por capas. Vamos a ir diciendo que la primera es software como servicio, que es prácticamente lo que hemos visto hasta ahora en los ejemplos, ¿no? No necesitas inversión, se accede a través de una página web, el coste es muy reducido. Luego vamos a ver por qué ese coste está reducido. Acceso universal. Antes podíamos acceder a los recorridos únicos solamente si íbamos a nuestra empresa y teníamos acceso a nuestro servidor carísimo que teníamos ahí contratado. ¿Vale? Ahora, desde cualquier punto del mundo podemos acceder. Es escalable. Es escalable. Es decir, que si hoy tengo 10 usuarios y mañana tengo un millón, no pasa nada. No pasa nada. Antiguamente, para hacer eso teníamos que comprar un servidor nuevo y volver a hacer otra inclusión. El mantenimiento en la revolución industrial, tanto como en la etapa anterior de la tecnología de la informática, necesitábamos personal altamente cualificado para hacer el mantenimiento. ¿Vale? Si se estropeaba la máquina de evacuar, si se estropeaba un servidor, si hacía falta personal siempre tener el entero ahí. Que es... es caro. ¿Vale? Ahora ese personal está concentrado en los centros de datos. Y no es necesario la instalación. Porque se puede acceder a través de un internet web. O sea, una página web. Entra tu nombre, su nombre, su nombre y su nombre y su nombre sella y tienes esos servicios. Esto es el software como servicio. La primera clava. Vamos a la segunda. La plataforma como servicio. Vale. Esta es la capa que no me gusta porque... ¿Os acordáis cuando estamos en la inteligencia abstracta? Que en el cerebro tenemos como objetos que tienen ciertas características. Bueno, pues esto es muy parecido. En el interespacio hay objetos que ofrecen servicios. Por ejemplo, Yahoo Weather es un servicio que te puede dar el tiempo que hace en cada una de las provincias, localizaciones y todo. Pero ya hace falta entrar a través a través de un programador para poder entrar. Hay definidos interfazos para poder interactuar con ellos. Se llaman APIs, websenses... ¿vale? Son simples puertas para poder extraer información de ahí. Y hay millones de servicios. Hay millones de objetos de estos. Muchos de ellos gratis. Otros son muy baratos. Si queremos construir una aplicación, por ejemplo, que me diga en mi móvil el tiempo que va a estar lleno. Es muy sencillo. Tenemos que acceder al GPS del móvil y acceder a uno de estos servicios web. Y decirle, mira, que estoy embarazada. ¿Qué tiempo va a hacer mañana? Ya está. Antiguamente era una tarea mecánica. Tenían que consultar, los centros de meteorología tenían que hacer un montón de cosas. Ahora no, a pesar de ser muy, muy sencillo. Pero no solo eso. Acabo de poner un ejemplo en el que la aplicación reside en mi móvil. ¿Qué pasaría si la aplicación residiera en mi móvil? Imaginamos que tenemos un sistema de alarma, ¿no? Que cuando supere los 30 grados en Málaga, que me avise. Bueno, pues hacemos una aplicación que se conecte al servicio de Google, perdona, de Yahoo! y a otro objeto, a otro servicio de email. Le preguntamos antes del tiempo, ¿qué temperatura haces? Pues si hace más de 30 grados, que me envíe un email. Muy sencillo. Y reside en la luz. Pero es que esa aplicación la podemos convertir en otro servicio, en otro objeto. ¿Vale? Podemos preguntarle a esa aplicación, ¿cuántas veces se han superado los 30 grados en Málaga? Entonces, esa aplicación se convierte en parte integrante de ese ejercicio. Se le puede preguntar. O sea, esto tiene un crecimiento tremendo. He dicho un ejemplo muy sencillo. Ahí se puede formar una complejidad de aplicaciones tremendas, tremendas. Esto de máquina a máquina, M2M, son máquinas que hablan con otras máquinas, con otros servicios. Por ejemplo, máquinas de vending, ¿vale? Que se hace un diagnóstico y ya, pues si hay intervención humana. O la aplicación que yo he dicho, ¿no? Que conecta con varios servicios a la vez. Esos son máquinas hablando con máquinas. Es una cosa que, hasta ahora, era muy difícil de conseguir. Y ahora es muy fácil. Antes he dicho que con la inteligencia abstracta, tenía una herramienta que era el lenguaje abstracto. Muchos autores dicen que el lenguaje abstracto es una consecuencia de la inteligencia. Otros dicen que es al revés. Que la inteligencia es consecuencia del lenguaje abstracto. En cualquier caso, se refuerzan entre sí. Bueno, pues, están surgiendo nuevos lenguajes de programación que interactúan en este mundo. Un lenguaje de programación es la forma que tenemos los seres humanos de decirle a las máquinas lo que tienen que hacer. El lenguaje natural, el nuestro, es un lenguaje ambiguo, ¿no? Si decimos, el niño corre, no sabemos a qué se refiere. Si veis que todos los niños corren, un niño en concreto corre, eso a las máquinas no le gusta. Tiene que ser una cosa precisa. Entonces, se refiere entre matemáticas y lenguaje natural. ¿Vale? Con un poco a coláquio reducido. Pero que hace lo que tiene que hacer. Bueno, están surgiendo nuevos lenguajes de una noción, Ajax, o sea, que surgió hace tiempo, que en una palabra, tú le dices, ve a este objeto y traeme la información que necesito. Antiguamente, para hacer eso, hacía falta hacer un programa tremendo. Ahora, con una sola palabra. No, no. El potencial de esto es tremendo. Claro que se parece mucho a cómo funciona la inteligencia humana. A esto lo llamo yo, inteligencia clave. Recordad que en la conferencia era inteligencia clave. La infraestructura del consejo, este es el nivel más bajo. Antes he dicho que voy a hacer una aplicación en la nube. Y esa aplicación, ¿dónde reside? En uno de esos servidores que he dicho antes, que están en los grandes centros de datos. Bueno, pues, vamos a ver cuánto te costaría alquilar uno de esos servidores. Hemos dicho que no hace falta inversión, solamente es un coste por alquiler. ¿Cómo? ¿Que hay robedores que por dos euros al mes te dan acceso a un servidor? De esos que cuestan 3.000, 4.000 o 5.000 euros. Bueno, es una potencia limitada, pero es una cosa increíble. ¿Dónde está el fruto? ¿Dónde está el fruto? Un servidor tiene que estar conectado a internet. Seguramente me cobrarán una basta por conectarme a internet, ¿no? ¿Cuánto es el coste por conectarse a internet? Porque yo en mi casa creo que me pagan 50 euros todos los meses. ¿Cero euros? ¡Cero euros! ¡Cero euros! Es una cosa increíble. ¿Dónde está el fruto? ¿Dónde está el fruto? Porque me gustaría escuchar, la conexión será buenísima, ¿no? Claro, no puede comparar la conexión de mi casa con esta conexión. Bueno, pues resulta que estas conexiones son entre 100 y 1000 veces más rápidas que lo que tiene la empresa. De mucha mejor calidad. No solamente la velocidad, lo que viene lo bueno que es una conexión, sino también el retorno. Porque estos retornillados están en mitad del backbone de internet. Backbone quiere decir espina dorsal. El backbone de internet es... Internet es la unión de un montón de secciones de retornillados que están conectados con líneas de muy alta velocidad. Pues esas conexiones de muy alta velocidad forman el backbone de internet. Quería haber puesto un mapa del mundo con el backbone de internet, pero es tan denso que no se veía el mundo. Así que... Solamente mostró los enlaces oceánicos. Bueno, aquí hay proyectos que son más grandes que las pirámides de Egipto. Fijaros, este enlace que cruza el Pacífico y llega hasta Australia. ¿Sabéis que por ahí? Hay fuegos del Pacífico donde cabría toda la cornicidad de Dimagraña sin que sobresaliera ni una fruta del agua. ¿Creéis? Completamente sumergido. Fijaros, este cable, 39.000 kilómetros. El diámetro de la pierna... El diámetro no, el perímetro es aproximadamente 40.000 kilómetros. Son un agua de ingeniería impresionante del que casi no sabemos nada. A mí me parece increíble. Hasta ahora, no se ve muy bien, pero esta panza de aquí es el propio enlace de ancho de banda utilizado por empresas privadas. Muchas empresas hasta ahora utilizaban estos enlaces para llevar sus datos de forma segura. ¿Vale? El resto es internet. Estos enlaces son carísimos. Son realmente caros. Sin embargo, ahora la información, gracias a la tecnología de Manume, puede ir a muy alta velocidad por internet a 12.0. El caso práctico es el que he mencionado antes. Además, es un buen caso porque está relacionado con voz. Si un correo electrónico se reemplaza en la transmisión 0,3 segundos, no pasa nada. Ni siquiera nos damos cuenta de que el ser humano no es capaz de decidir ese tipo de cosas. Sin embargo, si la voz se reemplaza solo 0,3 segundos, se distorsiona y la caída es muy mala. Así que nuestro sistema es uno de esos. ¿Vale? Que necesita mucha calidad para poder funcionar bien. Así que nos hemos enfrentado a un montón de problemas porque internet es una red sin calidad garantizada. Eso quiere decir que tú también des cosas por internet y, bueno, llegará cuando llegue. ¿Vale? La voz no tiene que llegar cuando llegue. Tiene que llegar en el momento dado. Además, este sistema empezó siendo un sistema normal y corriente de centralidad. En el año 2005, aproximadamente, trabajé con una centralita Panaxone y me consultaron para… Era una inmobiliaria muy grande, ¿no? Entonces, los operadores que llamaban a los clientes tenían que ver la ficha de cliente en la pantalla. Bueno, pues tiene ahí una centralita física. No sé cuánto costaría, pero 40.000 euros que nos lo quitan a mí. Ahí teníamos que hacer un interfaz del biólogo operador para cada vez quitar una llamada y saltar a la ficha. ¿Vale? Luego, tuvimos unas certificaciones más grandes. Teníamos que grabar algunas conversaciones, teníamos que auditar. Y una centralita, teníamos varios presupuestos de centralitas normales. Los salvan entre 750.000 y 500.000 euros. Las centralitas que aparecen de hacer ese tipo de cosas. Entonces, dijimos, bueno, vamos a utilizar una tecnología que empieza a imponerse ahora, que es meter una centralita en un ordenador y poder programarlo. En lugar de tener una centralita Panaxone como un ordenador y comunicarnos entre sí, pues vamos a tener una centralita metida dentro de un ordenador. ¿Vale? Y utilizar las líneas telefónicas normales. Mucho más ecológico. Luego, ya que teníamos la información dentro del ordenador, dijimos, en vez de utilizar líneas telefónicas normales. ¿Por qué no utilizamos bot sobre IP? Bot sobre IP quiere decir transmitir bot a través de internet como si fueran datos. Porque internet solamente es capaz de transmitir datos. Así que es una especie de conversión que se hace cuando se transmite y luego de conversión cuando lo escuchan. Así que se vuelve a transformar otra vez en voz. ¿En Skype? Como en Skype. Skype utiliza voz sobre IP. Casi todas las aplicaciones web, bueno, casi todas, no todas. Las aplicaciones en un momento de eso utilizan voz sobre IP. De hecho, la voz sobre IP se está comiendo en la telefonía normal porque... Eh... Amazonas y bien, te doy, hay un precio. Transmitir dentro de internet es gratis o muy económico. Bueno, finalmente en el 2011 hicimos la migración con Cloud. Tiene una serie de ventajas. Por ejemplo, en lugar de necesitar una sola centralita, necesitábamos una constelación de centralitas. Muchas centralitas conectadas entre sí porque como es tan barato, eh, como es herida. Si cae una centralita, hay otra que asume su función. ¿Vale? Y además, la voz, el problema que tuvimos con la voz sobre IP, en este caso de aquí. ¿Vale? Que teníamos esa centralita, era un secreto que teníamos en nuestra oficina. Y tenía que transmitir la información a través de una conexión de internet de la oficina. Que era regular. Regular, ¿qué decís? Como todas las conexiones de internet que nos llevan a nuestra casa. Cuando subimos el sistema a la nube, teníamos un ancho de banda ilimitado. O sea, de 100 a 1000 metros más rápido. Eso es fantástico para los dados sobre IP. Porque, tuvimos varios problemas. Por ejemplo, teníamos clientes en Perú y en Colombia, que necesitaban tener los sobre IP. Y lo que he dicho antes, de retraso este de 3,3 segundos, que no podías acceder todo. Y el red tiene una característica, ¿vale? Y es que la información viaja por donde Dios no podía entender. Ahora, había veces que en lugar de ir en línea recta, porque viene más rápido, la información iba por Canadá. O sea, de España a Francia, Canadá, Estados Unidos, Colombia y Canadá. Y luego se distribuía por Latinoamérica. Entonces, claro, el mercado era muy grande. Había... El mapa que pusimos antes de líneas submarinas. Y nos dimos cuenta que había un enlace directo que iba desde España hasta Miami. Y desde Miami hasta el resto de Latinoamérica. Y ese es el enlace más corto. Bueno, pues entonces, contratamos servidores en Miami. En el centro de cálculo que siempre te garantizaba que se iba a utilizar el mejor enlace. O sea, no podemos controlar las cosas que pasan en el balcón. Pero podemos hacer esta pequeña trampa. Irnos al sitio que más nos conviene para conseguir lo que nosotros queremos. Así es como conseguimos calidad de servicio internacional. Hay una resistencia por la tecnología de Trump que suele ser la seguridad. Cuando tú tenías el servidor en tu oficina, lo tenías bien controlado. Pero ahora lo tienes en el duque. Y ahí te pueden atacar de todas partes. A nosotros nos atacan de China, de Estados Unidos, de todas partes. Y ahí hay que estar preparados para ello. Si se quiere una buena seguridad, una buena política de seguridad, no hay problema. Pero hay que tenerla. Resultancia del centro de datos. Hemos tenido también algún problema con un centro de datos. Antes dependíamos de uno solo. Y entraron, atacaron. Era un centro de datos que en otro más grande del mundo. Es increíblemente grande. Pues consiguieron atacar ese centro de datos. Y la calidad de servicio que dieron durante unas dos semanas fue muy regular mientras que conseguían repeler ese ataque. ¿Vale? Actualizar todo su sistema y demás. Desde entonces tenemos los seguidores en varios centro de datos de forma simultánea. Si atacan uno, tenemos otro. ¿Vale? Hay problemas que no los vamos a poder evitar. Pero lo importante es tener los mecanismos suficientes para poder cambiar de un sitio a otro sin que nos afecte mucho. Bueno. Pues en el domingo hicimos una primera opción comercial. ¿Hasta ahora tenéis alguna duda de algo de lo que hay aquí? Bueno, pues eso es la valencia. ¿Por qué atacan los otros? ¿Con cosas de competencia? ¿Para hundir una compañía y intentar salir de ellos? No. En el caso de la log sobre IP, por ejemplo, hay compañías telefónicas que hacen acuerdos con crackers. Los crackers son los que intentan romper los sistemas. De tal forma que si consiguen acceso a una... a una centralita, pasan el tráfico, todas las llamadas telefónicas de esa compañía a través de esa centralita. Y se ahorra el coste. ¿Vale? Bueno, en el mundo todos los días roban un montón de tráfico de datos. De hecho, la mitad del tráfico de los robos que se cumplen en internet es por bot. ¿Vale? Eso es. ¿Es cierto? Con sentido por las compañías telefónicas que compran esos datos, esas saliendas que son obligadas, que se llevan así. Cuando hablas de datos, ¿opinas de Amazon? ¿Pero qué uso Amazon? ¿No puede ser? ¿No? ¿El problema de seguridad? ¿El problema de datos? ¿No es? ¿No es? ¿No lo he probado? ¿No lo he probado? No lo he probado. He probado varios tipos de datos. ¿Pero la mitad de Amazon? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es un empresa? ¿No puede ser? 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 ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Dónde está el grupo? ¿Por qué los servidores te pueden llegar a costar 2 euros al mes? ¿Dónde está el grupo si un servidor ahí te pasa mucho más claro? Bueno, primero ellos compran los servidores al formato directamente a su amiga. ¿Habéis visto en la agenda del centro de datos que está lleno de servidores? no es el mismo precio que pagamos nosotros por comprar un servidor que el suyo por pagar mil pero la clave está en la virtualización la virtualización es la técnica que hace que desde un servidor físico se pueda reforzar como si fueran muchos pequeños individuales incluso cientos entonces el coste de un servidor físico se divide entre cien y hay cien servidores virtuales ahí dentro los servidores virtuales serán menos potentes que el servidor grande pero con la virtualización tiene la ventaja de que ese servidor virtual puede adquirir más potencia puede absorber a otros servidores que hay ahí dentro, para tener más memoria más potencia de cálculo y demás también Google tiene otro servicio para interactuar con sus aplicaciones es parecido a lo que tiene Amazon es la segunda parte de las capas que hemos visto de Cloud la segunda capa que se accede a través de programación los referentes servidores de Google no lo he recibido de los servidores es la tercera capa la de la infraestructura yo me refiero a la segunda o servicios si tú puedes acceder a Google Maps por ejemplo y ponerlo en tu programa porque tú te comunicas con las aplicaciones de Google a través de programación antiguamente para hacer un programa que tuviera en cuenta mapas es lo que ha dicho Luis antes era tremendo ahora te conectas a Google Maps y ya lo tienes todo hecho la GPS desmovil la GPS desmovil las combinaciones son ilimitadas ahora una persona incluso un estudiante tiene mucho más poder que lo que tenían antes las corporaciones completas corporaciones más de corporaciones porque tiene acceso a una cantidad de información que antes no se tenía esa es la revolución vale, de ideas de negocio pues estamos haciendo un nuevo paradigma vale, aquí ya depende de la imaginación y digo esto de la imaginación es realmente importante porque en el mundo este abstracto de la inteligencia abstracta la imaginación no tiene límites lo mismo está pasando con la tecnología de cloud vale, no tiene límites una cosa distinta también es que tú vayas a tener éxito comercial vale, pero como estas son tan baratas tú puedes ensayar lo que tú quieras antes de adaptarlo al mercado vale, el riesgo ahora se ha reducido muchísimo con respecto a antes porque es una diferencia tremenda ¿y qué aplicaciones ha sido así la tiene esto para una empresa? para una empresa que como usuario de servicios por ejemplo tú puedes tener pues muchas de las cosas que hay seguro que ya tienes correo electrónico vale organización de documentos como Booker 2 por ejemplo son documentos compartidos que los puede evitar varias personas a la vez tú ¿quieres acercar a todos esos servicios sin tener que tener ordenadores potentes y servidores en tu plataforma? o sea en tu empresa ¿cómo? CRM pero tienes acceso a una gran cantidad de servicios la ¿y el tema de la utilización de los productos que te sacas? bueno uno que es mucho más económico no te tienes que comprar una centralita ¿vale? bueno para las aplicaciones normales de una empresa pequeña no te sacas una centralita de 7,5 mil euros ¿vale? pero no hace falta que no te des nada físico tenemos algunos clientes que vamos a enseñar de nuestro producto y dicen yo pero es que yo me siento más cómodo teniendo una centralita en mi oficina y digo bueno bienvenido al siglo XXI bienvenido al siglo XXI tiene algunas ventajas no todo es absolutamente bueno o absolutamente malo ¿vale? Pintor en la anterior burbuja tecnológica que fue a principios de 2000 decía que la prenafita se iba a acabar gratis a internet es una evidente desaceración porque primero tiene que tirar la dificilidad ¿vale? no están diciendo que esto lo va a solucionar todo pero hay que dar su justo valor para que hay que encontrar un equilibrio aparte del precio de parte de la ¿cuál es un poquito? bueno el precio es de cualquier sitio o sea son adquieren las ventajas de la tecnología clave sin inversión un corte reducido acceso universal que puede ser dentro de cualquier sitio escalable hoy puede ser tres personas mañana un millón ¿vale? no tienes que hacer ese mantenimiento porque ese mantenimiento ya lo hacen por ti por ti y por 5.000 clientes como tú ¿vale? no tienes que hacer instalación esta instalación desde el punto de vista de cliente incluso desde el punto de vista del proveedor las aplicaciones que teníamos antes necesitaban instalaciones en los ordenadores que en teoría era estándar era para Windows ¿vale? entonces le encargabas el programa te lo instalabas pero resulta que había un programa había un ordenador que no estaba fabricado entonces había que actualizarlo primero había un programa que tenía virus es una locura total en el mundo real con la tecnología cloud tú tienes un navegador que lo puedes tener en un ordenador o en un móvil o en cualquier dispositivo que tenga un navegador web y ya entras y esto siempre está instalado con la aplicación es decir que no tienes ningún problema de utilizar Linux o utilizar cualquier dispositivo eso es también funciona con Linux mientras que tenga un navegador es suficiente ¿vale? nuestra solución está más orientada hacia hacer lo que llamadas profesionales para que cuando le da una llamada se hace una ficha ver los datos de la ficha se hace unas letras y ese tipo de cosas pero bueno somos en general expertos en centralizas y en modo IP también oye entonces podemos decir ahora que pasa el tiempo que fue un error tirar los cables en el mar o no no estaba la tecnología pero ahora se podían quitar esos cables quizás no, no esos cables los necesitamos ahora mismo sí pero necesitamos porque antes lo utilizaban las empresas alquilaban ese cable pagaban mucho dinero y ya está ahora lo utiliza internet las empresas de internet alquilan esos cables y pasa la información de internet de millones de personas por eso el coste es tan reducido porque no es una sola empresa o una sola persona son millones de personas los que utilizan esa tecnología pero la tecnología claro utiliza los cables de fondo ¿no? sí, sí de fondo lo pasa por la nube toda la información tiene que pasar por algún sitio físico ¿vale? la de igual que una pelota física existe aunque tengamos una imagen mental de lo que es una pelota ¿vale? aquí en la nube también existen los objetos virtuales pero tiene que tener un trasfondo físico por donde pasa esa información y esa información está almacenada en los centros de datos y pasa a las redes interesantes superior un dato curioso es esto de aquí era el primer cable intercontinente de telefonía se hizo en el 1958 esto es de de telefonía de telégraco se hizo muchísimo antes ¿vale? la velocidad que tenía era 640 kilomáis por segundo 640 kilomáis por segundo 0,6 megabit por segundo la capacidad que hay ahora son 7,1 millones de megabit por segundo ¿vale? debe ser fijada en la fecha 1958 o sea esas cargas se utilizan y se utilizan a los mayores o no más una pregunta sobre esta notación sobre el exacto del actual y cómo me ha beneficiado profesionalmente profesionalmente a nivel de desarrollo es sobre todo los repositorios virtuales y cómo me han permitido trabajar en diferentes empresas de desarrollo de los pesos a esos repositorios a esos control de visión sin momento de que se trabajan en diferentes y por diferentes partes en un físico físico en una oficina con un repositorio local en un aso y en un servidor de comunicación esto es lo que están viendo esto por internet estaba hablando sobre repositorios la tecnología tiene un montón de ventajas para el usuario final algunas de las ventajas son las que hemos puesto aquí pero para los programadores es una cosa tremenda ha expandido la capacidad de programación de forma tremenda en los repositorios son sitios donde se guardan los programas si haces una nueva versión de un programa crea etiquetado y se pone sobre la versión anterior pero no pierdes la versión anterior así puedes volver a desacercar si ves que hay algún problema entonces lo que están diciendo es que esa es una de las grandes ventajas tener repositorios en la nube que todo el mundo pueda acceder que todo el mundo pueda contribuir o por lo menos un grupo de trabajo desde cualquier sitio y eso es de por sí una revolución antiguamente esos repositorios estaban en una empresa guardados bajo llaves y además no se podía acceder desde cualquier sitio o para poder acceder hacía falta crear unas puertas de entrada era complicado ahora es muy sencillo una pregunta que tengo es de aquí quiénes son técnicos o tecnólogos aunque me gusta porque normalmente venía a esta específico de conferencias solamente técnicos ahora está habiendo un cambio de mentalidad la gente que no es técnica viene a este tipo de cosas o sea que es muy positivo porque esas generaciones técnicas muchas veces son directores que tienen que tomar una decisión y deberían saber que estamos en mitad de una revolución el día de mañana cuando pasen 50 años mirarán para atrás y dirán sí cuando empezó todo la tecnología cloud empezó la internet los de internet los que inventaron la revolución no sabían la revolución que iba a tener yo creo que parte del éxito es que es una extensión está siendo una extensión de esa inteligencia humana estamos poniendo la misma estructura con la que funcionamos por dentro esos objetos hay un lenguaje de programación o lenguaje no es una tendencia igual que existen lenguajes comunes naturales por ejemplo en italiano y en español nacen de una raíz común se parece mucho pero son muy distintos al japonés el lenguaje de programación pasa una cosa calentida y hay una rama que son los lenguajes orientados a objetos no sé si os suena estos lenguajes tú puedes construir objetos son como objetos virtuales a los que tú le pones las características puedes decir como es coche color rojo y una vez que ya lo tienes definido juegas con el coche yo puedo poner donde tú quieras funciona de la misma forma que funciona el cerebro por dentro y por eso es tan útil nos cuesta mucho eso que nos trabaja hacer grandes proyectos porque están bien organizados y los siete de los diez por lo que funciona con un saludo ¿alguna otra pregunta? ¿está bien?